Me enrojo en tus zancas fuertes y en tus ternuras mi negra Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte Pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas Jamás que busco una muerte viva jamás una muerte mansa ¿O será que no se eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada anda el que está enamorando Detrás de mi vida negra corren los que van matando Con chorros de mariposas enamoramos la vida Entre sábanas calientes promesas y despedidas Y bajo cada letazo anda la muerte escondida Angelito de posteco, ventanita de un verano Me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano Quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas Y yo me marcho solito llorando porque me cuesta La muerte no tiene manos La vida se las quitó Pero le dejó la boca y le dice Ven mi amor fuerte que anda en mi amargura Como si se lo pidiera Déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas Te juro que si se ensaña muerte con mi corazón El día que me caliente entro a perseguirla ¿Yo con quién? ¿Con quién se moja la muerte? Que nunca, que nunca chupa conmigo de amigo de buena vida No le importa ni un comino a dónde se iba la muerte Que salió en punta de pie No me interesa compadre Ya lo sabremos después La muerte andaba rondando ¿Quién sabe dónde andará? No me dejes alegría No te vaya vida mía Que esta puta vieja y fría Nos tumba sin avisar